que hubo mi gente bienvenido al canal es victor desde aquí desde canada y hoy vamos a visitar a walmart pero antes que todo quiero decirle que por favor se suscriba si no lo ha hecho y hágale mío hágale y deje su comentario deje un like se lo agradeceré mucho pero vamos a empezar con el vídeo ya estamos aquí y ya ustedes pueden ver que halloween ya está a la vuelta de la esquina ya tienen todo red y todos los chocolates y todo lo que concierne a halloween miren aquí al mirar algunos chocolates de navidad también ya están preparándose esta gente y mi madre miren país ahí tienen una bolsa esa para salir a hacer truco o trato tienen unos contenedores para ponerle chocolate si usted no quiere abrir la puerta pero ahora voy a empezar aquí vamos a ver qué parece por aquí ok aquí hay algunos electrodomésticos y algunos utensilios para la cocina miren hay una freidora para la gente que le gusta hacer su fritura y mira aquí tenemos el horno hoy a depresión y cosas así vamos a seguir viendo aquí que hay que aparecen unos productos para el cabello aparecen unos productos hay para higiene personal y o dentales basta de viento toda la cuestión vamos a seguir viendo aquí tienen su farmacia ellos aquí a la derecha ustedes pueden ver que tienen una farmacia con una gran variedad de medicamentos y si seguimos hacia allá hacia adelante ustedes van a ver que tienen todas las decoraciones para halloween y para el otoño también esta tienda tiene de todo mi gente se encuentran se encuentran Gracias por ver el video. 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 Un poco de música y nos vemos en un segundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para lo que le gustan los videojuegos. Aquí tenemos Nintendo, tenemos controles, tenemos los juegos para los Nintendos y a un precio más o menos competitivo con otras tiendas. Este es un Nintendo Switch Lite por $260 dólares. Creo que ese precio está bueno. Tienen juegos para PlayStation, todos los juegos populares de ahora. Y también tienen para Xbox y también para PC. Así que si ustedes quieren una copia, si ustedes no les interesa comprar juegos digitales y les interesa tener la copia del disco, ustedes pueden comprarlo aquí. Ustedes también lo pueden comprar online y se lo mandan a esta tienda de aquí o a cualquier tienda de Walmart o también directamente a su casa. Si ustedes compran por internet. Pero tienen bocina buena aquí, yo he comprado mi bocina aquí y me han durado casi toda la vida. Aquí están los juegos de Xbox, algunas bocinas y hay algunos juegos que son un poco más caros. Yo no entiendo por qué son un poco más caros en Xbox y no en PlayStation. Pero aquí tienen algunos artículos para PC, si te ves juegan en PC, tienen televisores y tienen equipo de sonido. Pero les voy a dejar con un poco más de música mi gente y nos vemos en un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo único que nosotros no compramos aquí es carne. Normalmente nosotros vamos a Costco. Si queremos comprar carne, compramos una cantidad que nos dura meses y meses. Pero otro tipo de artículos como arroz y cosas así. Pero en fin mi gente, quiero decirle que gracias por mirar los videos. Gracias por suscribirse al canal. No olviden de activar la campanita para que cada vez que yo suba un video ustedes sean notificados. Y nada, lo voy a dejar con el resto del video. Gracias por mirar. Lo quiero mucho y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.